bienvenidos a apuntes de laboratorio áreas de laboratorio análisis clínicos parte 1 hematología es el estudio de la morfología de la sangre y los tejidos que la producen estudia los hematíes leucocitos y plaquetas coagulación se procesan diferentes pruebas para el diagnóstico y control de trastornos hemorrágicos trombóticos y de coagulación inmunología estudia las respuestas de defensa que se han desarrollado frente a la invasión por microorganismos o partículas extrañas estudia los mecanismos fisiológicos de defensa de la integridad biológica del organismo química clínica se encarga del proceso analítico de los componentes químicos de materiales y elementos biológicos como sangre orina tejidos etcétera parasitología estudia la relación existente entre los organismos parásitos y sus huéspedes conjunto de técnicas complementarias que permiten demostrar la presencia de las diferentes formas evolutivas de los parásitos coprología son una serie de pruebas que se realizan en una muestra de material fecal heces para ayudar a diagnosticar ciertas afecciones que afectan el tracto digestivo uroanálisis es un grupo de pruebas físicas químicas y microscópicas de la orina para verificar la funcionalidad del aparato excretor y otros órganos